En la pista, lote número 19, son 6 hembras de levante, el peso total para ellas es de 870 kilos, el promedio para cada una es de 145 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 7500 pesos por kilo, empezadas a las 9 y 37 de la mañana, lote número 19.